La pelea entre Navarrete y Joén González tuvo un buen preludio con la batalla de zurdos que protagonizaron Giovanni Santillán y Ángel Ruiz. Fue intensa desde el vamos. Y en la primera parte, el favorito del público, el local Santillán, tuvo más resistencia de lo esperado en el Relámpago Ruiz. Recién en la segunda parte, segunda mitad del combate, prevaleció con mayor énfasis la resiedumbre de Giovanni. Terminó imponiéndose en forma unánime con dos tarjetas blanqueando 100 a 90 en los 10 rounds, la restante 99 a 91. Bueno, creo que Ruiz merecía el reconocimiento de dos o tres rounds, pero de cualquier manera inobjetable la victoria de Santillán. Y en la pelea principal, la promesa de guerra se cumplió y con creces. Emanuel Navarrete tuvo que esforzarse para contener la agresividad de un Joén González que aguantó todo y a su vez repartió con gusto, hasta con pisotones y enganches de pie que mandaron a la luna Navarrete, pero por supuesto no hubo cuenta. A eso le sumó algunos golpes en la nuca, un golpe bajo, pero eso no bastó para que paulatinamente Navarrete hiciera valer su gran fortaleza. Sus golpes fueron tilliendo de rojo el rostro del rival, que ya venía cortado bajo el ojo derecho muy temprano, luego golpeado también sobre el izquierdo, pero no aflojaba. La pelea fue brutal, sencillamente brutal. El vaquero retuvo su título pluma de la OMB, pero se quedó con las ganas de voltear a un oponente que le dio una serie de problemas por lo aguerrido que no esperaba, quizás. Fue también una batalla de familias, con el primo, el tío y el padre en la esquina de Navarrete. Y en la de González, el padre y el hermano. Reforzó el plantel de apoyo con su perrito, un dos francés muy lindo, ahí que lo tenían en la primera fila. Dos tarjetas lo vieron ganar a Navarrete por 115 a 112, bastante cercanos a la realidad. En cambio, Pat Russell volvió a dar la nota, exagerando, con 118 a 110. Un disparate más de un juez que sigue dando que hablar por sus desatinos. En cuanto a Manuel Navarrete, sigue acumulando triunfos. Gracias a esa potencia, a esa entereza, a esa fuerza. Cuando más le pegan, más se siente motivado. Y sea por la vida rápida o, como en esta ocasión, por puntos, se puede dar el lujo de ignorar a quienes le cuestionan su aspecto técnico. A los 26 años parece indestructible. Pero la incógnita es hasta cuándo podrá mantenerse en primer nivel con este ritmo de espectaculares combates a sangre y fuego. En el de San Diego se cruzaron 1.646 golpes. Los números cantan. Y por fin le llegó el turno a la pelea de fondo. Parado con su equipo sobre una plataforma revolcada por un tractor, con su habitual sombrerazo y el aplazo del público, llegó al borde del ring de Mikey García. Un ambiente de fiesta con fuegos artificiales antes del combate, como celebrando por anticipado el triunfo del californiano, californiano sangre mexicana, que reaparecía tras un año y medio frente a un español elegido para que García se fuera apoyando en forma y quedara bien. En los papeles, su oponente, Sándor Martín, más allá de su condición de campeón europeo en las 140 libras, apenas se era considerado como un sparring. Para quien ha sido campeón mundial en cuatro categorías, bueno, no era un rival de cuidado. Las apuestas corroboraban esa impresión. Apostando 100 dólares a favor de Martín, uno podía ganar 1.200 dólares. Imagínese, pone 100 dólares y se lleva 1.200. Tan poca fe le tenían al catalán. El ex kickboxer transformado en boxeador, cuyo récord solo mostraba un rival de ciertos relieves, Anthony Jérgin, contra quien había perdido, dio la sorpresa más grande de los últimos tiempos. Físicamente, bueno, parecía más robusto, pese a venir de una categoría inferior, pero mostrando dotes técnicas muy por encima de lo esperado. Contuvo los ataques de García con solvencia. Caminó el ring con prestancia. Conectó ganchos de derecha rápidos e imparables y precisos con su izquierda en recto, que prácticamente se hizo el picnic con el rostro de García. Los envíos que Mikey llegó a conectar no hicieron mucho daño. Y hasta por momentos García pareció letárgico en su desplazamiento. Parecía casi un amateur metido en el rinco contra un verdadero profesional. La ilusión de sus sufridos fanáticos esperando el locao salvador quedó simplemente en una ilusión. Completados los diez rounds, la única duda sobre el resultado era la peligrosa costumbre de torcer las tarjetas inclinándose por el caballo del comisario, por así decirlo. Y precisamente fue para pensarlo cuando anunciaron la primera decretando empate. El juez culpable del favoritismo, yo diría irresponsable, fue Zachary Yang. Menos mal que los otros dos hicieron los deberes como corresponde. Carla Caiz y Fernando Villarreal vieron ganar a Sándor Martín 97 a 93. El visitante le había ganado por decisión mayoritaria al crédito normal. Increíble. Como no existía cláusula de revancha en el contrato, claro, el promotor ni pensó que García pudiera perder. Ahora, si quieren buscar el desquite, le van a tener que poner muchos billetes en el bolsillo al catalán. El catalán que inesperadamente ha hecho la entrada por la puerta grande al mercado boxístico más importante del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!